Y ante los gobernadores de Santander y Norte de Santander, Amanda Jaimes Mendoza asumió como nueva gerente del Canal TRO para el periodo 2020-2023. Los gobernadores de Santander y Norte de Santander estuvieron presentes en el acto de posesión de la nueva gerente del Canal TRO, Amanda Jaimes Mendoza. La presencia aquí hoy de mi querido colega el doctor Anelfi, del señor alcalde de Bucaramanga, el doctor Juan Carlos Cárdenas, le da un espaldarazo y un reconocimiento a la doctora Amanda, que como lo hemos dicho es una mujer que tiene el pergamino, que tiene las calidades, las cualidades y las condiciones para lo que requiere la nueva era de las telecomunicaciones. El gobernador de Santander elogió la hoja de vida de la gerente y destacó sus conocimientos en telecomunicaciones. Su experiencia, su profesión, pero además su trabajo de campo en el sector privado de las telecomunicaciones, pues es un voto de confianza para lo que se requiere, sobre todo hoy con una televisión objetiva, sin sesgos, en lo que viene ocurriendo cada noticia falsa que sale hoy a través de las redes. Si no tenemos un canal serio, si no tenemos un canal profesional objetivo, pues podemos estar perdiendo la grandeza de lo que es la información. Por su parte, el gobernador de Norte de Santander invitó a la gerente del Canal TRO a seguir trabajando por la integración de los santanderes. Da la tranquilidad de nuestra elección para que el Gran Santander siga creciendo a través de su canal TRO. Hay retos que hay que afrontar, la televisión digital, lo que tiene que ver con las nuevas plataformas y sobre todo seguir uniendo o seguirnos uniendo a través de todo lo que nos enriquece como Gran Santander. Nuestro turismo, nuestras obras, nuestros anhelos, nuestros problemas también, a los cuales siempre le hemos buscado solución como un solo grupo. La gerente señaló que trabajará incansablemente por mejorar la parrilla del Canal TRO y además por darle mayor contenido y agilidad y ampliar los contenidos digitales. Quiero decirle a todos los televidentes y la comunidad en general que podrán tener la certeza y la tranquilidad de que vamos a trabajar 24-7 día a día por llevar muy en alto el nombre del Canal TRO, por resaltar o por atraer nuevas unidades de negocio que puedan hacer o seguir creciendo el canal. Amanda Jaime Mendoza es abogada administrativa, con una maestría en Derecho del Estado en Regulación Jurídica de las Telecomunicaciones y se destaca por su trabajo en el sector privado en el área de la televisión.